Es que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Albert Mena, te voy a dar la oportunidad de presentar a nuestra siguiente invitada. Es una mujer que desde que nació el país la está viendo en televisión. Eso es correcto, profesor, y qué mejor manera de recibir el año que con esta invitada. Recibimos en este programa, es temprano todavía, a Yandra Fermín. Venga, Yandra, por favor. Cuidado. Cuidado. Cuidado, por favor. Bienvenida. Mira, Yandra, ¿eh? Tú sabes que Yandra... Yandra es la misma chiquilla que ella que dejaste. No, pero fíjate que ya no es la misma chiquilla, ya estamos hablando de una mujer casada con dos hijos, pero fíjate, ella tiene todavía como esa ureola de niña. Eso me dicen, eso me dicen. Ella está igual que Nuria, ¿eh? ¿Cómo? Por Nuria Piera se está niñando, señores. Tú ve a Nuria Piera y tú dices... El famoso caso de Benjamin Botting. Increíble, de verdad. Bueno, ojalá y lo sigan diciendo dentro de unos añitos, pues yo tengo 38 ya. Pero una niña, una niña, una niña. No, pero como que pereza, profesor. A dos de los 40. No, profesor, una niña para usted. No juego. Mira. A dos, una cuarentona en dos años. En dos años, y mire, parece una niña. Yo no sé si... Va a ser una cuarentona, cuarentona. Y es mi visual abuelística, como le estoy viendo, pero parece una niña. ¿Cuántos años tú tienes en la televisión, Yanda? Bueno, yo salí hace siete años y yo duré desde los nueve años hasta los 26, hasta los 30 años. Correcto. O sea, 21 años. 21 años. Yanda, pero tú saliste hace siete años y te enfocaste solo, lógicamente, porque ya tú hiciste tu nombre, Yanda hace muchas maestrías, hace muchas cosas para redes sociales y demás. ¿Te vas a quedar ahí o vendrás Yanda con otro proyecto? Porque realmente, como dijiste, tú tienes 38 años, estás súper joven, tu rostro es súper fresco, un súper talento para estar en televisión o en radio. ¿Qué piensas hacer? Ay, Albert, gracias. Mira, la verdad que en ese momento yo salí de televisión, estaba en radio, y bueno, al año y pico, salí embarazada y cuando nació mi hijo, entonces decidí dejar radio y quedarme solo con redes, que era algo que yo venía trabajando, tú sabes, de hace mucho tiempo. Algo importante, perdón. A nivel de redes, yo veo que tú eres una especie como de, como se dice ahora, una influencer, pero como de cosas de ama de casa, de niños y esas cosas. Sí, es como una creadora de contenido, es como la palabra, porque influencer es como, yo siento que es un título como un poco complicado, porque eso es como que yo diga que yo estoy buena. Ay, yo soy influencer, no, yo soy creadora de contenido, o sea, yo creo contenido dirigido a madres. Me parece que está en la etapa que yo estoy también. Correctamente, y a la gente le ha gustado todo. Súper identificado viral. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, ha sido muy chulo, de verdad. Pero fíjate que en ese transcurrir de la vida pública de Jan, ella fue cuerpojojo. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¡Ay, cuerpojojo! ¡Ey! ¡Un boom! ¡Cuerpojojo! ¡Un boom! ¡Cuerpojojo, cuerpojo! ¡La chequearon! ¡Mucho tiempo vos! Medio país y se quedó sin data. Buscando allá, ¿cómo? ¿Pero eso fue antes o después de salir embarazada el cuerpojo? No, mucho antes, mucho antes. Yo salí embarazada a los 32 años. Y yo salí embarazada en esa vuelta, mira cuál fue el movimiento. ¿Cómo? ¡Ah, mira allá! ¿No te iba dando zoom? Ay, Dios mío, eso fue una experiencia bien diferente a lo que había hecho en mi vida. ¿Pero por qué diferente? ¿Por qué? Bueno, ocho. Pero te sentiste tú como mujer bonita. No. ¿Qué tú dijiste? Déjame exponerme para que la gente me vea. Fue súper divertido, no fue tanto así. ¿A qué siente el ki? Tú sabes cómo es luz. Luz me llamó, ay, Andra, mira, pero vamos a hacer esto. Y no hay luz, para mí me da vergüenza. No, pero vamos, mira hasta fulán. Y me convenció. Yo ahí, mira, con mi bikini ahí. Pero tú no estabas casada en esa época. No, en ese momento no. Pero quizás fue el tipo ahí, porque vio. No, no. Pero mire, Andra. Él no me había visto, pero cuando su hermana me dijo que me lo iba a presentar, yo le dije, cualquier cosa, tú le buscas una foto de los cuerpos. ¡Ay! Yo he visto, yo he visto, y Andra, yo he visto, sí, mira, maldad. Cualquier cosa, se enseñan una foto del cuerpo. Tico ahí. Sí. Y Andra, yo he visto como una promoción de que vuelve tic-tac-toc. ¿Cómo es? Topi, topi, topi. Topi, topi, Dios mío. Es una versión actualizada que se va a llamar Topi-Toc, por eso fue que Topi-Toc. Ah, yo sabía. Topi-Toc. Pero no es que tú lo vas a dirigir tú. No, 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 esto va a ser conducido por unos niños que tienen un talento, mira, que nos den 10 patalos de Topi-Toc. Pero preparados por ti. No, no son preparados por mí, es un equipo completamente aparte. A inaugurar asuntos, denle para allá. Exactamente, eso mismo. Venga, ya. Ah, pues yo juraba que era como que era tú, como que yo y... No, es como que vayan a hacer un show de la noche con Eduardo y Álvaro Mena, ahora usted vaya. Ya, ya, ya. Dele para allá. Fájense ahí, bújense su dinero. Acuérdense. Apóyeme los muchachos. Ya es eso. Y, Álvaro, ¿tú tienes proyectos inmediatos de hacer cosas? Sí. De hecho, ahora en febrero tengo la séptima edición de mi conferencia Voy a ser madre, dirigida a Madres Primerizas, donde hablamos de todo lo que una mujer tiene que saber para esperar a su bebé. Y es algo que he estado haciendo ya desde el año 2019. Nos ha ido súper bien. Es un producto que a mí me encanta, porque de verdad sé que le hace muy bien a las mujeres que toman la conferencia. Ese, 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 yo no voy a utilizar la palabra fan, sino ese interés por ser madre, madre moderna, madre cariñosa. Y mostrarle a las madres que vienen por ahí. Eso viene de tu señora madre, mi querida amiga Blanquita, la mamá de ella y trabajábamos juntos. Ajá. Enfriendo y comiendo. Ay, sí que yo lo conozco de hace muchísimo tiempo. Oye, pero oye, el dato que yo te voy a dar, y eso yo le he dicho 20 mil veces, y lo reitero, yo entro a la radio de mano del abuelo de Yandra Fermín. Wow, profesor, usted le debe la vida a esa muchacha. A mí no, a mi abuelo. Quien me da la oportunidad, quien me da la oportunidad. Yandra debería venir cada 15 días del programa, profesor. Quien me da la oportunidad por primera vez. Ustedes no tienen como pagar. Espérate, muchachos. Don Hugo Hernández, Hugo Hernández, ya vería. El abuelo de Yandra, dueño de Radio Tricolor. Ya lo sé. Y mire, yo ahora hablando con la nieta. No, tío Tricolor. Yandra, del préstamo más grande que tú tengas, mándale a la mensualidad del año. Está bien, pero lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir, Yandra, que sí ese afán, porque tengo entendido de que, tengo entendido o no, sé que Blanquita es una buena madre y es mejor abuela. Sí, es una abuela que, oye, esos nietos se derriten por ella. Mami es una persona muy especial. Ella realmente no se ha involucrado tanto en el tema de las redes sociales o algo que yo manejo. Y realmente yo lo que hablo es de mis experiencias. Los muchachos que tienen hijos, que, bueno, Eduardo está recién parido. La doctora, ya tú sabes. Ajá, yo, o sea. ¿Cómo qué? La doctora es fiel ahí con Yandra. Sigue, sigue. Y va, está bien. ¿Y cómo es que se llama? ¿Y cómo es que se llama? Estamos viviendo lo mismo. Ah, bien, yo estoy fuera del mercado. Hace rato. Hace mucho. Tú no te acuerdas de nada. Usted tiene que hablar con Doña Blanca. La pregunta, hija, pero la pregunta es, tú tienes un canal de YouTube, o sea, para que le diga a la gente dónde te siga, cómo es el asunto. No, mi medio principal es Instagram. Mi medio secundario es Twitter. Yo hago mi contenido en Instagram. ¿Y por qué tú no haces? No, oye, mi idea de creativo. Vaya el productor. Exactamente. ¿Por qué tú no haces un canal de YouTube? Estamos en eso. Eso va, eso va. Y entonces, ¿cómo la gente te sigue en Instagram para qué? Míralo ahí, está ahí en la pantalla. Arroba Yandra Fermín. Tú le complicas la vida. Tú le complicas la vida. No, yo le voy a poner como... No, yo le voy a poner, pero él le lo pone. Pero dile a la gente. Arroba Yandra Fermín. Ahí tú me sigues. Y en YouTube y Andrés Fermín también. Ok. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. No preguntes que Andrés, tú tienes dos hijos, ¿verdad? Dos. Una hembra y un varón. Sí. ¿Tendrías un tercer hijo? Ey, siempre bueno. El número tres bueno. El número tres bueno. El número tres bueno. Tú lo vas a buscar, el número tres. ¿Cómo va a poner para eso? Mira, mira, mira. Mira Amelia, ya Amelia. No, espérate, Jorge, espérate, que Amelia otra liga. No, pero espérate, mejor. Amelia otra liga en cantidad y también en fondos económicos para mantener el músico. En serio le dieron 200 millones ahora para que se retire y no me meto una Amelia en el combo de nosotros. Pero espérate, pero van a hacer una crisis ahora. Claro. Van a hacer una crisis. Tenía un muchacho hoy día, una inversión. Tú, ¿por qué hace mucho que no paga colegio? Tú no sabes lo que es eso. Yo en esto ya llego a mi casa bien Francis Santana. ¿Cómo? Échame la carne a mí y salciame a los muchachos. Y no. ¿Y ese seguro médico? Oh. Esto es un lujo, tenía un muchacho hoy día. Y esta gente, yo con una actividad, yo digo, no, no, espérate, espérate. Échame la carne a mí, salciame a la gemela. Ay, Dios mío. Para que ellas sientan el kit. Bueno, pues ya lo sabes, continuamos, mira. Y Andra no se va, se queda con nosotros. Ay, sí. Es temprano, todavía. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Hoy día.